Nada va a pasar, que no quieras, solo quieras, quiero, lo que pidas, jalo. Sandra, por ejemplo, te vi la cara de que ahí viene la cargada y te cambió porque tienes una sonrisa de oro. Pero ahí viene la cargada y lo noté en la cara. Entonces trata de relajarte, de confiar más en ti, porque te salió muy bien la cargada. Salió bien, lo único, esa segunda cargada salió bien, todo bien. Pero observe, si hubiera comprometido un poquito más el abdomen para salir y regresar, son cositas que vas a ir aprendiendo. Ah, plié, ah, el abdomen, ah, bajar los hombros, ah, estirar las manos, lo van a ir viendo. Pero para empezar, las felicito a las dos y las dos tienen luz y las dos tienen mucho que ofrecer y dar al mundo. Gracias. Muchas gracias, Bianca.